Momento de entrevista en la mañana de 7 a 9. Del 15 al 17 se va a estar desarrollando una subasta a beneficio del Hogar San Antonio. Por este motivo nos visita hoy el doctor Fernando Zureta, quien es presidente de dicha institución. Doctor, buen día, bienvenido a El 7 a 9. Buen día, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Para nosotros es realmente un placer poder acompañarlos en este momento y más sobre todo agradecer el apoyo enorme que le están dando a la Asociación Pan de los Pobres. Bueno, ¿en qué consiste esta subasta? ¿Ustedes ya tenían muebles para vender y subastar? ¿Han recibido donaciones de muebles para tener beneficios? En este momento estamos recibiendo muebles ya sea en el carácter de donación o puede ser también en consignación para que nosotros los podamos vender. Lo que pretendemos de ello es poder sacar un porcentaje que es de un 30%. Ese 30% va a ser destinado no solamente para el Hogar San Antonio sino también para la Basílica o la Parroquia de San Pablo de Reyes que necesita también hacer algunas reflexiones. Nosotros la idea fundamental es que con lo que podamos recaudar, invertirlo en seguir construyendo el centro de día que creo que es muy importante para la comunidad y que la sociedad permanentemente nos está pidiendo. Doctor, ¿cómo tiene que hacer la gente antes de la venta y la subasta de estos muebles? ¿Cómo tiene que hacer para acercarse y decir, bueno, yo quiero vender o yo quiero donar? Efectivamente, ellos pueden hablarnos por teléfono, el teléfono es 388-4-104-640 en horario de la mañana, estamos todas las mañanas allí, por la tarde también lo pueden hacer. Nuestro domicilio es en la calle Patricia Argentina 611 y la subasta la realizaríamos en la calle Salta 1234 que es el salón de usos múltiples que tiene el hogar. Pensamos que esto es muy importante porque no solamente va a ser la venta de muebles antiguos sino también todos aquellos artículos o muebles que estén en buen estado para que la gente pueda, ¿no es cierto?, llegar, visitarlo y por supuesto interesarse en algún artículo. Estamos viendo en imágenes en este momento algunos de los muebles que están subastando, que están vendiendo, muy bonitos la verdad. ¿Sabe qué cantidad de muebles tienen, más o menos? Y aproximadamente ya tenemos alrededor de 100. Independientemente tenemos también lámparas, tenemos artículos del hogar que la gente nos ha llevado. O sea, son todos aquellos artículos que pueden resultar útiles para una casa. Juegos de comedor, juegos de silla, hasta calefactores tenemos para la venta. De modo que invitamos a la población en general que siempre ha sido muy propensa a darnos una mano y ayudarnos. Entendemos que este también es una forma de poder estar con la comunidad y que conozcan el hogar San Antonio que es lo que más nos interesa. Doctor, ¿aproximadamente cuántos abuelitos tienen en el hogar? Nosotros tenemos aproximadamente 60 personas internadas, esas personas que están en una situación de necesidad. Lo que hacemos es brindarles el alojamiento, la comida, le damos ropa, atención médica y fundamentalmente la contención espiritual y física que necesitan. Para ello hemos implementado desde este año talleres en los que los internos pueden venir y trabajar todo lo que sea en cuestión de manualidades, un taller de manualidades, que también puede ser en actividades físicas. Lo que nos interesa sobre todo es que ellos se sientan conformes y tengan una mejor calidad de vida. Pero también debo aclarar que no solamente el beneficio se da solamente a los que están internos porque mucha gente acude al hogar ya sea y nos piden comida o también nos piden un alojamiento provisorio. Como estamos muy cerca del hospital hay mucha gente que tiene familiares internados y los padres, los tíos no tienen lugar donde vivir. Entonces van por el hogar y nosotros les damos un alojamiento provisorio por 3, 4 días como para poder cubrir las necesidades mínimas. Doctor, después de la subasta ¿tienen planeado hacer alguna actividad más para fin de año? Sí, la idea es por lo menos antes de fin de año poder vender cuadros. Ya el año pasado nos ha ido muy bien, estamos con los tiempos cortos. Pero entendemos que eso, en la medida que podamos, vamos a seguir haciéndolo. ¿Y nosotros qué es lo que pretendemos? Pretendemos que la gente se acerque al hogar, que vaya, que lo conozca y que sepa qué es lo que estamos haciendo. Esta es una entidad privada que tiene muchísimos años, más de 100 años de vida y siempre ha tenido esta finalidad que es proteger al más necesitado. Bueno, entonces recordamos, del 15 al 17 se va a desarrollar la subasta de muebles en la calle Salta, en el salón múltiple que tiene el hogar San Antonio. En el salón de usos múltiples. Efectivamente, pueden ir a la mañana o a la tarde, después de las 10 de la mañana, a ver todos los productos que les puedan interesar. Y si quieren comprarlo, lo pueden comprar en ese momento o, si no, esperar la subasta, que será el día viernes, después de las 18 horas. Doctor, ¿y la gente que quiera acercar para ayudar, a dónde puede hacerlo? Puede ir a Patricia Argentina 611, que es nuestra sede, o como le dije, llamarnos por teléfono, para que nosotros podamos también ver los muebles y en esas condiciones también asesorarlos para que ellas tengan la confianza suficiente de que lo que lleven se va a vender, si no se lo devuelven. Muy bien, doctor Fernando Sureta, le agradecemos muchísimo su visita al programa. Muy amable y nuevamente gracias a ustedes que siempre están los medios con nosotros y para nosotros hacer conocer el hogar San Antonio. Es muy importante porque entendemos que esto es uno de los balbartes históricos que tiene Jujuy y el beneficio que nosotros le damos a los más necesitados, a los de tercera edad, creo que es un hecho que también hay que destacar. Muy amables gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a estar atentos entonces para quienes quieran colaborar y quieran participar de las actividades que prevé el hogar San Antonio en beneficio de esta institución que como bien decía el doctor Fernando Sureta, brinda contención por sobre todas las cosas a más de 20 personas.